¡Aplausos! 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 ¡Agancha, macha y conozco! ¡Acancha, macha y muchísimo! Como niños ¡Gracias! ¡Y la inocencia de los niños! Miñecita, ¿qué tal vez? Está hecho para que los niños aprendan, jueguen y sobre todo mantengan su inocencia. Y por eso, ¿qué crees? En este día, ¿quién va a venir? Pues santa, en el mes de diciembre, va a ayudar santa. ¿Quieren que venga santa, niños? ¡Sí! ¿De veras a veras? ¡Sí! Bueno, santa, ¿no? ¿No es santa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?